Esta melodía se va hasta la Sultana del Norte para todo Tamaulipas también Ahí le va y dice así Llegó un fuereño a Camargo al paso de su montura Traía en su mente un encargo y en su mirada amargura Pensaba que aquel poblado era el fin de su aventura El pueblo estaba de fiesta, pues se casaba Petrita Las campanas de la iglesia sonaban para la misa Los rostros de la pareja se iluminaban de risa Petrita dijo a tu amado Al entrar en la parroquia Este recinto sagrado Saldré feliz y dichosa Cuando ya estemos casados Seré tu amante y tu esposa De las historias que cuentan Allá por Camargo De las historias que se hicieron corridos Corridos famosos Relájame Con un disparo de Mauser Si huyó la voz del fuereño Aquí estoy para matarte Antes que logres tu empeño Con nadie podrás casarte Porque yo he sido tu dueño Por ser un pobre ranchero Te burlaste de mi amor Y te viniste a este pueblo Por un partido mejor Me hiciste garras en pecho Y estoy loco De dolor Cuatro balazos se oyeron Cuatro balazos se oyeron Petrita se estremeció Los invitados corrieron El novio solo quedó Porque también el fuereño Porque también el fuereño Otro balazo se dio Cuatro balazos se oyeron Cuatro balazos se oyeron Petrita se estremeció Los invitados corrieron El novio solo quedó Porque también el fuereño Otro balazo se dio